Gilbertona, Gilbertona ¿Qué andas haciendo muchacha? Aquí ando recogiendo los aretes Mira nomás Oye, mañana es viernes 13 Mañana es ¿Es día de buena suerte o de mala suerte? Viernes 13 Dicen que es día de... Todos los días son buenos Está como mucha gente pendeja Dicen que las matas De bugambilia son mala sal Yo tengo muchas matas de bugambilia A gusto Saludos Mañana, mañana Gilbertona Mañana viernes 13 De marzo Los Aleres del Barranco En Denver, Colorado Mañana 13 Viernes 13 Dice la famosa Gilbertona que van a estar en Denver, Colorado Los Aleres del Barranco Los Aleres del Barranco Sábado 14 de Marzo En Alburquerque Y sábado 14 En Alburquerque Nuevo México Nuevo México Los Aleres del Barranco Los Aleres del Barranco Y Los Aleres de la Verga Parada Y que les sigan gustando Le hice la famosa Gilbertona Las canciones de ellos Porque son los únicos Saludos, saludos Saludos a todo A todo Estados Unidos Y todos mis seguidores Y que les vaya bien Y que vengan con felicidad Y sea la famosa Gilbertona Y que se ven a la verga ¿Qué le recomiendas a la gente? Que mañana es viernes 13 Porque mucha gente es muy supersticiosa Mentira Esos ser supersticiosos Es tirando a pendeja ignorante A la verga Saludos Todas las matas son iguales Tomimos los días viernes 13 El viernes 13 se murió el Dumbo Adiós Adiós